Música Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Path of Exile Estamos en mis primeros pasos por Path of Exile Y yo quiero enseñaros como craftear un mapa Dentro del juego, cuando lleguéis a Endgame Esto es vuestro Atlas de los Mundos Vosotros poco a poco lo iréis descubriendo Los mapas os van a pedir una serie de requisitos Si le ponéis el punto encima, esto por ejemplo es Mausoleum Map Tier 1 Y me dice que para conseguir el bonus de completarlo El mapa tiene que estar al menos de nivel Mágico y nivel Awakening Tendría que ser nivel 14 y Awakening level 1 No os compliquéis, poco a poco Lo que quiero que entendáis es que el mapa puede tener 4 categorías El mapa puede ser un mapa normal, es decir un mapa blanco Que no tiene cualidades ningunas Puede ser un mapa mágico Es decir un mapa azul Con cualidades azules, lo cual significa que puede tener 2 prefijos y 2 sufijos Es decir 4 líneas de texto Metiéndole modificadores El mapa puede ser de calidad rara Que es amarillo Donde el mapa podría tener 3 prefijos y 3 sufijos Es decir 6 líneas de texto Añadiéndole modificadores Y por último el mapa podría ser Raro y corrupto Un mapa raro y corrupto Lo que tiene de particular es que aparte de poder tener Hasta 8 líneas, 4 prefijos y 4 sufijos Ya no se puede modificar de ninguna manera ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos que un mapa tenga estas cualidades? Vamos a ver Tú coges un mapa blanco ¿Cómo generalmente yo preparo un mapa? Un mapa blanco es un mapa que de momento no me va a aportar nada especial Es un mapa que no tiene mucha cantidad de bichos Que no tiene mucha cantidad de drop Que el drop que me va a dar no va a ser muy grande Entonces para potenciar eso existe este consumible Este consumible se llama cartographer chisel O en castellano No sé qué cartográfico No me acuerdo el nombre Da igual Si tú este ítem lo usas en un mapa blanco Cada vez que uses uno Te va a dar un 5% de quantity Y un 5% de quality El máximo es 20 De modo que le puedes poner 4 Y tener 20-20 Ya si le sigues poniendo salta error Y no le mete más ¿Vale? Esto hace que el mapa de base vaya a tener mejores atributos Después de eso Si el mapa es por ejemplo blanco Le podemos hacer lo siguiente Le metemos los 4 chisel Para poder meterlo sin estar seleccionándolo todo el rato Hacemos shift Botón derecho ¿Vale? Fijaos que en la punta del ratón tengo el ítem Y entonces le clico encima las veces que haga falta Con el botón principal Sin soltar el shift ¿Vale? Ahora que lo tengo así Al inicio nosotros no vamos a tener Una gran... Sí, cincel de cartografía creo que se llama Al inicio nosotros no vamos a tener muchos materiales Pero hay un material del que vamos a tener suficientes Que es este de aquí Un orbe de transmutación Este orbe lo que hace es que convierte el mapa blanco En azul Convertir el mapa blanco en azul Te da más drop Más cantidad de enemigos Más cantidad de todo Lo cogemos y se lo echamos Y esto hace que el mapa tenga Puede tener dos prefijos y dos sufijos Hace que el mapa sea un poquito mejor Bueno pues este mapa Ahora mismo por ejemplo Ya tiene un 30% de quality Un 6% de rarity Un 4% de tamaño de monstruos Y un 20% de quality Este mapa por ejemplo Yo normalmente a los mapas de azules A los mapas básicos No le meto esto Porque este recurso si que es un poquito más raro Entonces yo este recurso no lo uso En niveles tan bajos ¿Qué haría con este tipo de mapas? Pues yo con este tipo de mapas Os lo voy a mostrar Con este tipo de mapas Yo lo que haría sería Vale, un segundito Ahora Yo tengo un mapa blanco Y al principio yo lo que haría sería Ponerle un transmutación Y ya está Y lo juego así Es un mapa con un poquito de quality Un poquito de tal Con un poco de suerte Cuando yo esté haciendo este mapa Me va a dar otro mapa Y así vamos subiendo Cuando ya lleguemos a mapas Donde queremos invertir un poquito más en él Para sacar un poquito más de él Ahí ya sí Vamos a coger un mapa El que nosotros queramos Le vamos a meter 4 cartógrafos de chisel Estando el mapa blanco Y después de tener el mapa así Le vamos a meter un alquimie El orbe de alquimia O alquimie Lo que hace es que convierte Un ítem blanco En un ítem amarillo Y esto lo que va a permitir Es que el mapa Ahora tiene un 72% de quantity Tiene un 30% de rarity 20% de tamaño de bichos 20% de quality Y tiene más cualidades ¿Cuál es el valor Que vamos buscando nosotros Que realmente sea bueno? El valor que vamos buscando nosotros Es el que pone Item quantity Que pone 72% Si ese valor Lo conseguimos sacar muy alto Cuanto más alto salga ese valor Más cantidad de ítems Nos va a dar el mapa Nosotros necesitamos esto Item quantity 118 Conseguir esta cantidad Esta quantity Es lo que se va a traducir En que luego el mapa Nos de Pues un montón de caos Exalted Item mejores Etcétera Esto lo que hace es que nos dobla La posibilidad De que el mapa Nos de cosas buenas Vale Retomamos Vamos a empezar Un poco A revisar una cosa Nada más llegar a mapas Al inicio Yo que haré Coger un mapa blanco Y le meteré Un transmutation De esta manera Mi mapa se vuelve mágico Y dentro del aldas A mi ya me cumple A mi me dice Pues tienes que pasarte Este mapa siendo De tier mágico Siendo blanco y mágico De acuerdo Cuando lleguemos a los mapas amarillos Cuando nosotros ya tengamos Algunas de las piedras metidas Y el mapa se transforma en amarillo Ya los mapas nos van a decir Que no, que no Que quiero que me lo pases De tier amarillo Y quiero que me lo pases Espera Voy a meter otra piedra Y quiero que me lo pases Al menos con calidad rara Entonces ya el mapa Nos va a exigir Que le hayamos metido Un Un alchemy Joder macho Aquí Vale Bonus Kill boss of rare version Of this map Pues Relic Chamber Ya lo tiene que jugar Al menos con un alchemy Pues ahí lo que está diciendo Es que el mapa Lo cojamos Y le metamos un alchemy Para volverlo amarillo Vale Y luego por último Lo que nos estará diciendo Con los mapas de tier rojo Es que tenemos que abrir El mapa Siendo Amarillo Y además corrupto A ver si encuentro alguno Que no salga hasta Muy atrás Aquí Bonus Mata al boss Siendo corrupto Y raro Entonces tenemos que coger el mapa Pues en este caso Sulfur Benz Y a este mapa Le tenemos que meter Vamos a hacerlo con este Por ejemplo Para mostrarlo Tenemos que meterle Pues si queremos los 4 chisel Luego el alchemy Que lo vuelve raro Y por último Un orb of Baal El orb of Baal Va a hacer que el mapa Se vuelva corrupto Varias posibilidades Cuando hacemos esto Que el mapa se ponga Como habéis visto Corrupto y no identificado Tiene las mismas cualidades Tiene las mismas cualidades Que tenía Pero nosotros no lo vemos Si no tenía nada malo Lo podemos hacer Puede pasar Que el mapa Haga como este otro Y coja Y se le pongan Un montón de atributos Y de pronto El mapa Cambia todos sus atributos Puede pasar Que el mapa Evolucione En un mapa Del siguiente tier Etc Corromper mapas Es una lotería Uno de cada 4 o 5 mapas Se nos va a volver Un super mapa Con un montón de modificadores Pero también puede pasar Que un mapa Que vosotros podéis completar Porque no tenía nada malo Ahora de pronto Tenga algunas cualidades Que no podéis hacer Cualidades como puede ser Reflejo de daño físico O cualquier otra cosa ¿Vale? Entonces Puede ser que En este caso por ejemplo Tiene el mental equilibrio Y yo no puedo hacerlo Vale Yo lo que haría sería Al principio Simplemente meterles Un transmutation Y después Meterles simplemente Un alchemy Ahí lo tenemos Y se nos queda un mapa Como este Que por ejemplo Yo quiero ser un poquito Más exigente Y no quiero hacer este mapa Con un 66% de quality Le meto un scouring El scouring Lo que hace es que limpia El ítem Es esta especie De bolita blanca El scouring Lo que hará será Que coge el mapa Y me lo vuelve a dejar En versión básica Pero si yo le he metido 4 chisel El mapa eso no lo pierde De modo que sigue teniendo El 20-20 Y le vuelvo a meter Un alchemy 72% No me vale Le meto un scouring Y le vuelvo a meter Un alchemy 69% No me vale Ahora Tampoco os perdáis Mucho haciendo esto Porque puede pasar Que por ejemplo Ahora me ha sido un 81% Pero si me hubiera Que salido una cualidad negativa Como reflejo de daño elemental Por mucha cuantidad Que tenga Es posible que yo igualmente Este mapa no lo pueda hacer Al principio Los alchemies No valen mucho Pero pensad Que cada 3 alchemies Es como si le estuvierais Tirando un caos El caos lo que hace Es que rerolea Sus cualidades ¿Vale la pena Gastar todo un caos En hacer un rerole A un mapa? Yo pienso que no Pero tened mucho cuidado Porque cada 3 alchemies Es como si hubierais usado Un caos Para rerolear las cualidades ¿Estáis dispuestos A gastar caos En intentar que el mapa Sea mejor? Pues si gastáis 3 o 4 caos En hacerlo Pensad si el mapa Os va a devolver 3 o 4 caos ¿Cuáles son los mapas Más provechosos del juego? Los mapas Que más cantidad De ítems Os van a dar Y a los que más resulta Lo vais a sacar A estos Mapas rojos De tier alto A los que le metáis De base 4 chisel A los que le metáis Luego un alchemy Y a los que luego Le metáis un baal Y si ese mapa Muta En siendo no identificado Corrupto y tal Podéis sacar un mapa Con 140% de quantity Luego a ese mapa Le metéis adicional Fragmentos o cosas Que le suman la quantity Y el mapa Se abre Tochísimo ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo De cualquiera de estos dos Para que lo veáis Abrimos Cada uno de estos fragmentos Le da un 5% más de quantity ¿Vale? No podéis repetir El mismo fragmento Entonces ahora Este mapa Que yo acabo de abrir Por ponernos un ejemplo Ahora está Yo no lo puedo ver No sé que tiene el mapa dentro Pero este mapa Lo que me está dando Es 146% de quantity Esto de aquí Se traduce en una Burrada de drop ¿Vale? 40% de rarity 26% de tamaño de bichos Y el resto de cualidades No las veo El mapa puede tener Un montón de cosas Pero a mí lo que me interesa Es esto Y así es como yo Personalmente craftearía un mapa Le metería chisel Si el mapa es blanco Y luego le metería Alquenis Al principio Que no tenéis alquenis Para malgastar Le metéis simplemente Transmutación Con Scouring Los dejáis blancos Con el alquenis Los volvéis amarillos Con el Baal Una vez que sean amarillos Los volvéis corruptos Y con los chisel Los potenciais ¿Vale? ¿Cuándo le metería yo Baal a un mapa? Hay una serie de mapas Muy poquitos Que solo os van a dejar Completarlos Si primero Los habéis hecho En versión rara y corrupta A estos mapas Si o si Si los queréis completar Con el bonus Del Aldas Los vais a tener que hacer Con Con eso Con un Baal Pues A estos si o si Le tenéis que meter el Baal No tenéis más alternativas Pero siempre que no os obliguen A meterle un Baal Yo no se lo metería Porque os cambia el mapa Porque os meta reflejo elemental Porque se convierte en un mapa Luego todo eso se puede evitar Con Sextantes Pero no queremos llegar a ese punto ¿Vale? Y ya estaría Así es como yo evitaría un mapa Gente Espero que os haya sido útil Y poquito más Nos vemos